Música Hola, somos K-Club, bienvenidos a nuestro canal Hoy les traemos otro video Que es de Dreamcatcher La verdad es que es la primera vez que vamos a reaccionar a ellos Pues no saben Que tal será, yo no sé si usted Ya ha escuchado algo sobre ellas Si, creo que ellas son la canción Hacen más de género como rock Pues creo que me va a gustar Y el video se llama O la canción se llama Piri o Pili No sé, vamos a ver que tal está En 3, 2, 1 Música 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 Yo creo que si había escuchado alguna vez una canción de ellas Música 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 Y ya está. Y ya está. Ellas fueron el año pasado a Panamá. Ajá, sí. El mismo día cogí esta música. Ah, es cierto. Me encantas estar ahí loco conmigo. Esos sí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es que está extraño. ¡Chao, chao! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no durmió hoy. No, no, no. No puedo conmigo. Ay, qué bonito ese cambio de... Buena melodía Buena melodía Guau ¿Y qué pasó al final? ¿Qué 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 pasó al final?